Me levanto en la mañana y siento su calor ¡Oh cielos, su hijo dentro de otro cielo! Desde allí, desde el trono de su padre, camino a Jerusalén Por el orión, las flechadas y la osa mayor El sublime Rey, el Hijo de Dios del Oriente, camino a Jerusalén Con todos los redimidos a los hijos de Israel Él vendrá con poder de gloria y majestad Con su brazo soberano pastoreará Y tus ojos verán Israel en morsura de tu Rey ¡Gracias! 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 El reina, el reina Oh cielos, el desierto se alegrará Provecerá profusamente Y sus fuentes se abrirán Oh cielos, de justicia se vistió el Señor Y con ropas de venganza Por su pueblo Israel Y por su ciudad amada, tierra de Jerusalén Él vendrá Con poder de gloria y majestad Con su brazo soberano, pastoreará Y tus ojos verán Israel la inmolsura de tu rey Oh cielos, de justicia se abrirán Oh cielos, de justicia se abrirán Amor, Israén, fecho, amén Shalom Adonai, Shalom Adonai El reina, el reina Él se vistió, se enseñó De poder y de magnificencia El reina, el reina Porque su reina Porque su reino está afirmado en verdad Lleno de gloria y paz Y de justicia El reina, el reina Shalom Adonai, Shalom Adonai El reina, el reina Él se vistió, se enseñó De poder y de magnificencia El reina, el reina Porque su reino está afirmado en verdad Lleno de gloria y paz Y de justicia El reina, el reina El reina, el reina Eres la razón de mi existir Eres la pasión de mi vivir Esas inquietudes todas locas Del corazón En tu voluntad Eres esa fuerza que me hace soñar Y tu presencia me pone a vibrar Habitas en mi alma y en todas mis penas Y en mi corazón Sentido y razón Me viste salas a volar Eres lumbrera a mis pies Eres la letra de mi canción Eres Jesús, mi gran amor Me viste salas a volar Eres lumbrera a mis pies Eres la letra de mi canción Eres Jesús, mi gran amor Eres el motivo de mi expresión Eres ese fuego que me da calor Eres la dulzura que me da la vida Que me da el amor Me da protección Eres ese amor que habló mi corazón Y todo cambio cuando escuché tu voz Yo quiero aferrarme y esconderme En tu corazón Y en todo tu amor Me viste salas a volar Eres lumbrera a mis pies Eres la letra de mi canción Eres Jesús, mi gran amor Me viste salas a volar Eres lumbrera a mis pies Eres la letra de mi canción Eres Jesús, mi gran amor Me viste salas a volar Me viste salas a volar Eres lumbrera a mis pies Eres la letra de mi canción Eres Jesús, mi gran amor Me viste salas a volar Eres lumbrera a mis pies Eres la letra de mi canción Eres Jesús, mi gran amor Me viste salas a volar Eres lumbrera a mis pies 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 Este mundo entero está falto de amor Que sane toda herida y todo dolor Amor no fingido, amor no invertido Que provenga del cielo, amor verdadero Un amor que siembre alas para volar Con sueños y esperanzas de libertad Un mundo sin guerras Con un amor puro y santo Con pasión, fuego y trabajo Amor verdadero Un amor que en vez de su piel Nos brinda su valor Un amor que nos encuentra entendidos Y nos siga de largo Que detenga sus pasos Y cure nuestras heridas En cualquier nación Un amor que en vez de su piel Nos brinda su valor Un amor que nos encuentra entendidos Y nos siga de largo Que detenga sus pasos Y cure nuestras heridas En cualquier mesón Ese amor abrió sus brazos En una cruz No le importó sus heridas Sino tu dolor Solo pensaba en amarte Amor verdadero Amor eterno Es el amor de Jesús Un amor que en vez de su piel Nos brinda su valor Un amor que nos encuentra entendidos Y nos sigue de largo Que detiene sus pasos Un amor que detiene sus pasos Y cura nuestras heridas Y cura nuestras heridas En cualquier nación Un amor que en vez de su piel Nos brinda su mano Un amor que nos encuentra entendidos Y nos sigue de largo Y nos sigue de largo Que detiene sus pasos Y cura nuestras heridas En cualquier mesón Y nos sigue de largo 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 No, no, no. No, no, no. 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 Quedaste tú y fue por mí, por amor En la cruz moriste por amor No pasó dolor y humillación Como flor que alguien pisoteó Quedaste tú y fue por mí, por amor Así quedaste tú y fue por mí, por amor 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 Por amor